El presidente, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación de la reforma educativa por parte de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, la erradicación de venta de plazas en el Magisterio. Es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados en términos generales, se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. Tengo entendido que la mayoría de los diputados votaron para cancelar la reforma educativa impuesta y ordenada desde el extranjero. Y celebro que se haya avanzado en ese sentido. No está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en el extranjero y se impuso durante el periodo neoliberal. No está de más recordar que se le llamó a esas medidas impuestas reformas estructurales impulsadas por organismos financieros internacionales. No va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. En conferencia de prensa este 25 de abril, el mandatario señaló que hay materias que deben regresar a las aulas. Acerca de la educación sexual creo que es necesaria, es indispensable, que no debe de omitirse y que debemos de transmitir información a los adolescentes y si es necesario a los niños, tienen que apegarse a la ciencia, al conocimiento. Acerca de los contenidos también debe de procurarse, reforzar el civismo, la ética, la historia, todo aquello que se hizo a un lado durante el periodo neoliberal. Al cuestionarlo sobre la licitación de papel para libros de texto en la que participa el señor Miguel Rincón, quien es parte de su consejo asesor, enfatizó que no existe conflicto de interés. Pues es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo, no sabía que él estaba participando, no sé si legalmente está impedido. Si está impedido, no puede participar, no podría participar. Si legalmente no tiene problema, podría participar. Yo no protejo a nadie, ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos, ni de mis familiares. Respecto a la reunión que tuvo la víspera con el senador Napoleón Gómez Urrutia, donde se habló de la reforma laboral, señaló que hay avances importantes. Pienso que debe de aprobarse la reforma laboral, ojalá y se apruebe, porque tiene avances importantísimos, por ejemplo, lo de la democracia sindical, que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes con voto libre y secreto. Eso es importantísimo, el que haya democracia sindical. Es muy importante también que se garanticen las libertades plenas a los trabajadores. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.